Es Black Money Desde la tierra del Black Money Oh yeah Shake it out now Me siento fresh con el olor que emana tu cuerpo Y pienso que soy el único que en tus besos Puedes ampliar tu sensibilidad, baby Y asimilas cada renglón de mis caricias Que inspire el karma y la complejidad de tu rutina Haciéndote sentir más viva It's tan beautiful Con tus labios mojaditos que en la cama se agita It's tan beautiful Activando mi calor It's tan beautiful Como se enciende tu corazón It's tan beautiful It's beautiful Como tu cuerpo espera Rosar Mi piel It's tan beautiful It's beautiful It's beautiful Como suspiras y combinas tu ser Oh baby Besándome Yeah Yeah Y el sonido polvoriento que envía recenso al tiempo Pa' continuar, nigga Caminando en tus floreados senos No dead, my girl Y sugeres que deslicen hasta perder el control Pero tranquila manega, yo voy deslizándome suavemente a tu salida Pa' crearte sensaciones exquisitas Black soul minimal, el que te hace palpitar y pedir más Del sonido que protejo, pa' satisfacer todos los deseos de tu cuerpo Que es beautiful, como tu cuerpo espera rozar mi piel Y es beautiful, como suspiras y combinas tu ser y yo, baby Besándome ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!